Muy bien, en medio de la crisis venezolana, el éxodo cubano continúa a través de la selva. Los cubanos hasta ahora, había una frase que decía, pintan monos. Ahora comen monos. Estos son unos cubanos en la selva, comiéndose y cazando un mono. Los ecologistas deben dar el grito en el cielo. Ellos tienen una necesidad. ¿Se escucha algo de lo que hablan? Quiero decir, es más que no da la cuenta. Ni pa' alante ni pa' atrás, loco. Mira, mira el peruano. Muerto. Muerto en vida. Empezamos por el peruano. Otinado, muerto de hambre, los que estamos aquí pa'l carajo. Monte nada más. Sin señales de vida. Repetimos, estamos ante la selva más tupida del mundo, que es la selva del tapón del Darien. Pero ahora hay otra crisis de cubanos también en Ciudad Juárez, que están ahí, que ahora López Obrador dice que los va a deportar. Todo esto, a pesar de que ya no se está aplicando la ley de ajuste cubano, ni pies secos ni mojados, lo que hemos repetido, que aunque aquí cierren las visas a los cubanos, la crisis en los países comunistas es tan grande que la gente se va. No hay ley de ajuste colombiana para los venezolanos, no hay ley de ajuste peruana, no hay ley... Y los venezolanos se van, porque no se van en búsqueda de, se van huyendo de... A consecuencia de... Claro, que es lo que siempre han tratado de vender. Vamos a escuchar el testimonio de una cubana en Ciudad Juárez. Fabián. De Cuba. De Cuba. ¿Y a cuántos días tiene aquí en Juárez? Seis días. Seis días. Y la travesía para acá, ¿cómo fue? Bueno, bastante difícil. Dos meses de travesía de Cuba hasta aquí. Y bastante, me imagino que costó también dinero. Sí, bastante costoso también. El frío, en la noche que se siente aquí, vemos que les traen cobijas. ¿Qué nos puede... Sí, aquí. ...laticar de la situación que guardan aquí? Aquí hay frío, pero las personas de migración, de la Cruz Roja, nos están ayudando. Nos están brindando comida, servicios. También nos dan casas de refugio. Lo que nosotros estamos aquí esperando entrar, no queremos abandonar las pilas. Así pasemos frío, hambre, pero bueno, ellos nos están apoyando. Bueno, así que por un lado, ¿no? Y por otro está la amenaza esta de deportación. Fíjate, cuesta dinero. Hay gente ignorante que dice, ah, que son ricos los cubanos. No, la mayoría de eso lo pagan sus familiares desde el exilio. Entonces se vuelven blancos de los, no solo los ladrones, de los estafadores, de los secuestradores. Se han convertido, hay gente que dice que son como cajas de billetes ambulantes, porque si tú obtienes a una cubana, a un cubano, puedes secuestrarlos, chantajear al familiar de los Estados Unidos y además, en otros casos, como han hecho con algunas cubanas, violarlas, matarlas. Lo venden todo, lo venden todo para salir de Cuba y si luego los deportan, porque los llegan a deportar, regresan a Cuba y no tienen nada. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo tiene que sufrir tanto el pueblo cubano? No, y el pueblo venezolano. O sea, es impresionante que tuvimos que llegar a la crisis de Venezuela para recordarnos el sufrimiento de los cubanos, ¿no? Y recordar cómo nuestra crisis se parece a ellos. Hoy reportaron, disculpa, que en Puerto Valdía, en Panamá, cerca ahí también de la frontera en el Darién con Colombia, asesinaron a una cubana y que le han quitado, para que no lo reporten a todos los cubanos que están allí, los teléfonos celulares. Se los han quitado y entonces, además, han quitado la ruta del avión por el cual llegaban a Ciudad Panamá, han quitado también el barco. ¿Qué van a hacer con esa gente en medio de la selva? Algunos tienen los teléfonos escondidos y nos han estado mandando mensajes de textos desesperados. ¿Tú te imaginas? La contica es un chiste al lado de todo esto, ¿no? Es que hay que escribir 100 libros sobre el tema. Definitivamente. El éxodo venezolano es un reflejo de lo que fue el éxodo cubano después del año 80 para los Estados Unidos. El éxodo venezolano es el más grande de la historia de América Latina. Era lo que iba a decir. Porque como decía ella, nosotros desgraciadamente somos una isla y salir de la isla es como salir de la isla del diablo. Pero, perdón, pero ¿cuántos millones de cubanos han salido? Ustedes han salido más, tienen 4.5 millones. 6.5 millones desde el año... En menos tiempo. Desde el año 99. En 20 años, 6.5 millones de venezolanos han salido. 4.5 millones han salido del año 2013 que tomó... Es una cosa monstruosa. Hugo, Nicolás, ¿cuáles son los cubanos de la actualidad? Hemos estado en 60 años. De mucho sufrimiento. Y ahorita quiero rescatar algo que tú decías acerca de cómo la tecnología permite que se denuncie este tipo de cosas. Puede pasar, Neger, y seguramente has coincidido que la gente te dice ¡Wow! Los venezolanos están sufriendo tanto en Cuba, no hemos pasado eso. Y yo siempre le digo a la gente, yo no creo que hay un sistema comunista mejor que otro. La diferencia es que obviamente en Cuba el gobierno le quitó las armas a la gente y digamos controló, permíteme, la basura. Y controló y controló. No, por ejemplo, él estuvo preso, discúlpame dos segundos, que tú dices, él estuvo preso por tratar de... Bueno, imagínate. ...de comunicarse electrónicamente, de crear una red de comunicación. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? Tres años. Tres años. Bueno, pero para eso, para eso es lo que voy. Por eso no es más difícil, ni derechos a nada. Primero que nunca se me pudo comprobar nada en concreto. Se inventó un cuento para sancionarme a tres años, pero no se me dio ni campamento, ni pase, ni se me dio condiciones, nada. Salí el último día de la presión porque ya no podían tenerme en una hora más, ya se había aspirado a la sanción ya, y con eso fue que salí. O sea, afortunadamente estás aquí, pero al punto al que voy, y era lo que tú decías, no hay socialismo diferente al de Venezuela. Si usted ve esas imágenes dramáticas, porque da mucha tristeza ver a la gente comiendo de la basura, es real. Y voy a comentar una pequeña anécdota que me decía mi mamá en estos días con una señora que limpió, una muchacha que ella ayuda y limpia su casa, que la muchacha tiene una niña pequeña, y ¿dónde está la niña de tres años? La niña estaba metida en la basura de mi casa, o sea, buscando. Y la mamá no le decía nada. Mi mamá le dijo a la Armada, pero saca a la niña de la basura. Entonces ya hay una generación que ha crecido comiendo de la basura. Y hemos visto esas imágenes dramáticas, pero aquí lo que quiero dejar claro es que no hay un sistema mejor que el otro. No es que el comunismo de Cuba es mejor, no. Pasaron hambre igual, y mi amigo lo debe saber muchísimo mejor. Periodo especial cubano. Pasaron hambre, que se cocían hasta la comida, porque no les podía, se llevaban los huevos escondidos. Pasaron hambre igual los cubanos. Y siguen pasando hambre, además, con la amenaza de un nuevo periodo especial, con la situación que está viviendo Venezuela. Y es la pregunta, ¿hasta cuándo permitir que Cuba siga sufriendo? Porque el que permitir que Cuba siga sufriendo es Venezuela, es Nicaragua, y es cada vez que llega un proyecto... Ese es el que hace metástasis. Un proyecto comunista, con la idea de tener una dictadura por encima de las libertades de la gente. Y es la única que ha logrado que yo no la interrumpa. Tiene un récord. Al menos, vamos a invitarle a más todo el público que me dice, deja hablar a los invitados. Mira, yo voy a ser una invitada que diga, déjame hablar a mí, ya volvemos.